Con una manifestación por las calles que fue bastante numerosa, la verdad que lo implicó mucho, se reclamó que estábamos en el proceso y que los médicos que encontró un plazo que se estaban cubriendo y que además la enfermera famosa que estamos esperando que llegue, desde que se sabe, por supuesto no llegaba. Y que los recursos entre meditados también estaban siendo, en bastantes casos, por hablar de, bueno, también sí por hablar de la situación del problema más preocupante, es que cuando nos metemos en esta aplicación, ya sea por ordenador, ya sea por el móvil, pues siempre tenemos la situación de que a lo mejor nos dan 10 días, 20, depende de la fortuna de los que seamos y depende del día que los cuidamos para consultas. Y claro, esto ¿a qué sentido? Pues a que los médicos y otras cosas, el tiempo de margen que tienen para los pacientes, que ya de por sí era limitado, ahora lo tienen saturado por todas las bajas que tienen que conceder, que al fin y al cabo, bien, evidentemente, tienen que pasar por ellos como profesionales, pero no es más que una cuestión administrativa. No puede ser que los médicos debieran bajando su tiempo de ver a sus pacientes y tramitar a una baja. Para eso, tendríamos entendido que se habían contemplado los administrativos que se habían pedido, aunque sea por contrato de dos meses y en un call center. Entonces, bueno, todo esto, además hay que sumarle que muchos médicos están de baja, muchos profesionales de la salud en general no están asistiendo a sus centros por lo que sea, por lo que se han pedido, porque a lo mejor están de vacaciones por fin, porque por fin se lo merecen. Recordemos que estas personas también necesitan vacaciones, que son seres humanos, que no son máquinas, y en vez de suplir esas plazas que se quedan en una baja, el tiempo que sea, o las vacaciones, el tiempo que sea, los pacientes es derivar a los pacientes, a los médicos que ya hay, y que si ya tienen una agenda que está al límite y encima se suman los pacientes, los médicos que no están, pues ya es absolutamente imposible. Además, bueno, todos los que hayan generado desgracia de ir últimamente al centro de salud, hemos visto el caos de la gente que no se enteraba de nada porque o no se lo ha avisado, cuando alguno le ha recibido un SMS de aviso de cambio de cita, de cambio de profesional, pero ya esto ya no está llegando. Yo he tenido que ir recurrentemente por desgracia, no he visto a más gente que se enteraba en la misma puerta de que su médico habitual no estaba, que estaba personalizado en otro sitio, que esa persona, bueno, la recogida de la de las horas después, todo esto después de pedir la cita con 20 días de margen y, por supuesto, después de pedir la cita, si no la anterior telemática, es decir, ¿cuántos días ha pasado ahí? Bueno, pues a lo mejor los días, como si no, les quedamos antes. Esta situación, o sea, este problema, bueno, es que situación, por ejemplo, hablamos como de la situación por no llamarlo, no sabemos cómo llamarlo, porque como tenemos tanta evolución de ahora el COVID, ahora la crisis, ahora unas elecciones, siempre es como la situación. Bueno, siempre esperamos de nuestro médico, no solo contarle el bueno que pasa en ese momento, sino que lo relacione con el anterior. ¿Vale que tenemos un médico de familia? En general, toda la familia tiene ese médico, a no ser que sea pedido un cambio específico. Siempre esperamos de tener en cuenta que vamos con un problema, no a lo mejor surgido en ese momento, sino que probablemente de la edad de las situaciones anteriores en los editoriales. Bueno, a ver cómo se aprende esa nueva persona que nos va a revisar. Un medio minuto le tiene para revisar el expediente, otro medio minuto le tiene para responder al paciente, el estrés de que he dado cinco bajas anteriormente y el mañana voy de vacaciones porque no lo aguanto más. Todos los servicios se están, si me lo permiten, ya que estamos entre nosotros, se están en los cuernos. Y además se está aprovechando, porque esto ya estaba mal y ahora se está aprovechando que es el peor. Porque todos esperábamos que después de que viniesen varias solas, una vez que se realizase un poco la situación, y a pesar de que lo haría entendido no es muy contagiosa, lo teníamos un poco más manejado porque no hubiésemos la situación a que cuando queramos una cita vaya directamente presencial, pero no hay manera de que sea directamente presencial. Entonces, nos estamos acomodando, le venga bien a quien le venga, nos estamos acomodando a que los servicios que teníamos antes, antes de la pandemia, y que ya estaba, insisto, en el proceso antes de ello, a que se quede automáticamente ahí, a que ya no podemos pedir una cita para que nos realicen, porque es algo que nos tengan que revisar. O sea, no es un necesito completamente una baja, no es de renovar las recetas, que eso, bueno, por fin, ha avanzado un poco y ya no quería llamar directamente, sino que ahora simplemente es cita telemática y no hay más. Entonces, ¿cómo estamos asumiendo esto? ¿Y cómo estamos asumiendo esto con el planteamiento de que todos vemos en las noticias, de vez en cuando, en cualquier noticiero, de mayor o menor calado, que se están cerrando los consultorios en todos los pueblos? Que el médico pasa una vez a la semana, que a lo mejor pasa, como con los tajeros, pasa una vez a la semana y de 9 a 11, el único momento para tramitar visitas y demás. Y claro, sería entender que si ya no hay un médico en un pueblo determinado de 60 habitantes que esté todo el tiempo, ese médico se ha ido a algún otro sitio, y por lo tanto está cubriendo una plaza y está dando más servicio en algún otro lugar. Bueno, esto podría tener algún tipo de sentido, dejando a un lado el abandono de ese pueblo, que vale, por los de la provincia y de la comunidad, si no fuese porque esos pacientes no se evaporan. Los pacientes los tienen que ver un médico y se tienen que desplazar. Entonces, estamos desplazando al médico que está cubriendo o no, depende de jubilaciones y de bajas, insisto, también de especialidades, y los pacientes tienen que ir a algún sitio de otras formas. Entonces, eso convendría crearlo porque también se está vendiendo un poco el discurso de que, bueno, que se están moviendo fuerzas en determinados centros desplazando y beneficiando a toda la comunidad que se pueda extrañir, pero en realidad no es cierto. O sea, se están vendiendo a los pacientes, pero con buena disponibilidad, porque ahora tienes que hacer que se desplacen, si pueden desplazarse. Si no, todos sabemos lo que está ocurriendo con las ambulancias que van de carro en coche, que van prácticamente de bus, recogiendo a todos los vecinos, seis personas en la zona de atrás desplazadas hasta el centro de salud más cercano y a veces ni siquiera con la agencia, evidentemente, si no pueden acudir de otra forma. Entonces, bueno, esta última era un poco como reflexión, porque afortunadamente nosotros, en general, no nos iría hablando al centro de salud, pero bueno, estamos llegando a unos límites que no tienen ningún sentido y yo creo que todos hemos visto hace, no tanto, hace un mes, como mucho, un mes y medio, unas colas fuera del centro de salud que no tenían ningún sentido en el invierno. No sabíamos si la cola era un poco para los análisis, si era para ventanilla, si ahí de ventanilla había que pasar por urgencias también te quedabas aquí, si había que tener un justificante dentro o fuera, pero claro que es un análisis fuera, no puedes entrar dentro, mi médico no está, no tengo aviso de dónde está la siguiente, voy a ventanilla otra vez, salgo otra vez a la cola con toda la situación que tengo en mí y hasta la curuce siguiente, bueno, que esto no puede ser, no puede ser y bueno, ya se lo que he tenido y paso mi compañero, no puede ser y por supuesto no puede ser que nos vendan, que bueno, vamos a hacer magia, vamos a hacer magia y vamos a construir otro centro de salud, que es una cosa estupenda, evidentemente, sería, por supuesto, lo que tenemos, a lo mejor lo tengamos en buenas condiciones y, bueno, está bien que lo metan y que aprobemos construir otro centro de salud, pero esto se lo vaya alguien a decir a los vecinos de Barrio Belén y el Padre de la Magdalena, que están aptos de manifestarse para que se termine la excepción de salud que tienen ahí construido desde mi César Cuán también, que pusieron la primera piedra, pusieron los cambios y estamos dando los cimientos cogiendo el polvo. Entonces, bueno, con una reflexión de la situación de Laguna, yo creo que me quedo aquí y le doy paso al compañero Roberto para que cuente un poco lo que llevamos en el programa acerca de esto. Muchísimas gracias, Clara. Me dicen, no cojo... Escucha a mí, ¿no? Bueno. Buenos días a todos y a todas. Y lo primero, pues, agradeceros que hayáis venido hoy. Si estáis aquí es porque, al igual que Clara, al igual que Chuchi, al igual que yo, pensáis que la sanidad en Castellón tiene que cambiar el mundo. Y quien durante 35 años la ha traído hasta aquí no puede ser quien pilotea ese cambio. Eso es obvio. 35 años de política. Aquí no podemos pensar que las va a cambiar la misma persona. Y tampoco puede ser quien durante dos años lo único que nos ha planteado es, bueno, veas, que lo que hay es esto y con lo que hay os voy a dar incluso menos. Os voy a dar trabajos consultorios. Y en esa es la única política que ha planteado, tampoco puede ser que las ofertas se cambien. Mira, yo soy muy realista. Yo cuando he participado en la elaboración de un programa electoral, tanto ahora como en las principales de interiores, mi obsesión es que no digamos nada, que no vaya a ser verdad. Y creo que a la gente hay que decirle las cosas como son. Hay que explicárselas porque la gente, si algo no es, es idiota. Y aquí es la verdad. Hemos vivido una mentira. Una mentira importante. En 2018, la sanidad de Castilla y León era considerada la más eficiente de Europa. Madre Dios. Créeme, medallas, todos golpes de pecho. Estábamos todos orgullosísimos de la sanidad de Castilla y León, la mejor de Europa. ¿A costa de qué? A costa de que muchos profesionales suplieran las carencias del sistema. A costa de que médicos y médicas de familia dieran pacientes cada tres, cada cinco minutos, alargando jornadas hasta las cinco de la tarde, dos horas más, tres horas más. A costa de que muchas enfermeras, allá donde tenía que haber dos o tres enfermeras, se quedara sólo una, porque la llevaban otra parte, porque no se contrataba más gente, poniendo incluso en riesgo la atención de los pacientes, como se denunció por parte del sindicato de enfermería recientemente en mi propia urgencia, en la pediatría, en el río Ortega. Eso lo ha podido yo ver en los periódicos. A base de que las limpiadoras de las urgencias, siendo dos por turno antes del COVID, siguieran siendo dos cada turno durante el COVID y tuvieran que ir corriendo como locas, limpiando cada box después que atendríamos cada paciente para que pudiéramos pasar al siguiente, tomando todos los riesgos y sin que le pusieran a nadie más, pese a que se pedía más personal. Por cierto, la limpieza del hospital la lleva una empresa privada. Curioso, ¿no? Yo no sé si alguno pudisteis estar, lo habéis visto, Chuchis se restuvo, en el debate que organizó la plataforma con la sanidad el pasado martes. En ese debate, por parte de Ciudadanos, venía Manuel Mitadiel, que es candidato, y que es el actual gerente de SACIL, el máximo dirigente de SACIL por debajo de Verónica Sasa. En él, pues como estábamos debatiendo, me dijo una frase que, la dijo como de lo más normal, pero a mí se me quedó grabado, os juro por todo que se me quedó grabadísimo. Y se me dijo, es que vosotros anteponéis los derechos de los trabajadores a los derechos de los pacientes. Me pareció gravísimo que alguien dijera eso, pero también me pareció muy claro, muy definitorio, de lo que es la política de Ciudadanos. Es el divide y vencerás. Porque cada vez que un compañero mío, una compañera, se queja en las redes sociales de algún paciente que ha habido ausencias por algo que es banal, que no es grave, que podía esperar, o que viene pidiendo una prueba, y se cabrea y lo pone en redes sociales, y se queja de los pacientes que vienen por eso, sin pensar que a lo mejor viene a ausencias es porque no ha conseguido fin a su médico, porque está muy preocupado y no encuentra una vía para poder dar solución a ese problema, y acaba de venir en una enfermedad sin pensar en eso, está comprando esa estrategia de Ciudadanos. Y también, cuando algún vecino o vecina, cansado de esperar, se enfada y le levanta la voz a un auxiliar administrativo que está en la ventanilla, o a una enfermera o a un enfermero, o a su propio médico, está comprando esa estrategia de Ciudadanos. Esa trampa del divide y vencerás. Porque mientras vosotros y yo, o mis compañeros, nos damos leches, ellos simplemente acabas, continúan degradando nuestra sanidad. Estamos equivocando el enemigo común. Estas días hay muchos debates sobre sanidad, y entonces PP y Ciudadanos, la derecha, da sus razonamientos, sus explicaciones, sus causas de por qué no se quedan profesionales. Porque al final, uno de los primeros problemas que tenemos en Castilla y León es que los profesionales sanitarios, médicos, médicas, pero también enfermería y otros profesionales, se van, no se queda nadie aquí. Y la solución que dicen es que, claro, nuestra evao, la selectividad, por lo que no nos entendamos, es demasiado fácil. Y entonces las universidades se nos llevan despidiendo estas comunidades, que luego se van a sus casas. Entonces, otra vez, vuelta a buscar un enemigo, un enemigo distinto, un enemigo de fuera. Aparte de no entender cómo funciona, porque le hice medicina, muy bien, le hice en Valladolid, podría haberlo hecho en Murcia, podría haberlo hecho en Milbao. Al acabar medicina llevo un examen MIR. Un examen MIR que me permite, en función de ese puesto, elegir dónde voy a hacer la residencia. Con lo cual, dónde haya estudiado medicina, da igual. Pero es mucho más fácil hacerte pensar que la culpa es del estudiante extremeño, que por otro lado, otra comunidad igual de pobre que la nuestra, que viene aquí, y que por eso no tienes mejores médicos. También, ¿cuál es el problema? ¿Los MIR no se quedan cuando acaban? ¿Y no se quedan porque son de fuera? No. No se quedan porque las condiciones de trabajo son penosas. Y no hablo de dinero. Porque al final, todas las soluciones de la derecha, y de los sindicatos médicos, que son de la derecha también, los médicos somos muy de derechas, yo no, pero somos muy de derechas. Solo soluciona diciendo que van a pagar más. Porque la derecha está tan obsesionada con el dinero, que piensa que solo con dinero se soluciona. Y, joder, os voy a contar algunas historias, para ver si veis lo que quiero decir. Yo no sé si tenéis hijos o nietos, pero a lo mejor, si los tenéis, o os ha tenido en algún momento, durante estos años, una pediatra llamada Lucía Torres. Que me perdonen por usar su nombre, pero... Lucía hizo dormir conmigo en Río Ortega. Acababa 5 años. La contrataron en Valladolid Oeste, como médico, como pediatra de área, y desde entonces lleva, sustituyendo, bajas, vacaciones, días libres, de los pediatras de Valladolid Oeste, durante 5 años, todos los días. Cuando el Arturo Arias estaba abiertas las urgencias, había abiertas que hacía mañana en un centro de salud, y por la tarde iba a los Turiríes. No ha estado más de una semana a seguir en el mismo centro, desde hace 5 años. Ahora, en Delicias, hay un puesto que no se ha jugado en criteriario. Aquí en Laguna, una de las personas que viene trasladada, por unos problemas de salud, va a tener una baja, y la va a tener muy larga, esa baja, porque ha estado también de baja. Lucía, se ha cansado y ha dicho que le dan uno de sus puestos, y una continuidad, o se va. ¿Cuál que ha sido la respuesta de la carácter? Le ha dicho, sí, por supuesto, Lucía, que mereces ese puesto. Pues bueno, tú misma. Y se va a ir. Esta misma semana, una amiga de mi chica, y amiga mía también, es médico de familia. Estaba en un puesto, en primaria, y como han vivido los trasladados, pues su plaza la ha ocupado otra persona. Entonces ella se ha quedado sin trabajo, y ha dicho, pues voy a llamar a ver qué me ofrece. Y esto, ¿eso te gustará, Román? En gerencia le ha ofrecido un contrato en Laguna. Y le ha dicho, oye, muy bien, Laura, ven a Laguna. Te ofrezco dos meses. ¿Cómo dos meses? ¿En dos meses se ha solucionado el problema de Laguna? No. El problema es que Laura está embarazada. Y dentro de tres meses, aproximadamente, se tendrá que coger el riesgo por embarazo, el trabajo por riesgo de embarazo. Entonces, no le voy a ofrecer, no voy a fijar a una persona, porque dentro de unos meses se va a poner una baja de embarazo. Hace un año y medio, Mariana, una pediatra que estaba aquí en Laguna, se quedó embarazada. El contrato de Mariana acabó en junio. Mariana se encontraba bien y dijo, oye, yo puedo seguir. Y me dijo, no, no te preocupes. No te vamos a renovar. Un mes y medio después, nos estaban llamando los pediatras del Pio Ortega para que vinieramos a hacer su juicio en Laguna porque se habían quedado sin pediatras. Porque no quisieron renovar a alguien para no tener que pagar un subajo. Lo cual es más estúpido, porque es una baja por materialidad. Y sale gratis, prácticamente. Entonces, pensáis que a Mariana, a Lucía, a Laura, porque les vayan a pagar más, van a estar más a gusto. ¿Queréis que tengan algún problema con lo que cobran cuando están trabajando? ¿O que tengan algún problema con las condiciones de trabajo que les ofreces a ti? ¿Queréis que si a Lucía, a Laura o a Mariana les ofrecen un transporte, que no se van a ir? Por supuesto que se van a ir. Pero luego, cuando hablamos con el gerente, me dicen, no, es que no hay profesionales, tengo otras profesionales. Joder, no les mandrates. Tenemos que ofrecerles otras cosas. Tenemos que ofrecerles trabajos atractivos. A mí no me tienen que subir al suelo. A otros profesionales sí, eh. A las enfermeras, habrá que reconocerles la categoría profesional. Que tienen categoría profesional a dos, y son licenciadas también como yo. Bueno, dice, oye, no, es un grado. Tendrán que reconocer la categoría profesional a uno. Tendrán que pagarles más. A los técnicos de emergencias, tendrán que reconocerles que se están pagando como conductores. No como técnicos. A pesar de que llevan percientes enfermos. Como si llevan sacos de cemento a ricodeto. A los técnicos superiores, se les tiene que reconocer la categoría B. Que está desierta. Porque no da la gana pagar. A esa gente, por supuesto que sí, se puede ahorrar con dinero porque se lo merece. Pero a nosotros, tendrán que hacer otras cosas para poder fijar la población. En teoría, cuando tú ves el organigrama de lo que se debe hacer en un profesional, te dicen, ¿qué sería el tiempo para la asistencia sanitaria? Para la formación y para la investigación. Maravilloso. A mí me encanta investigar. Yo soy doctor. Participo en varias redes internacionales de investigación. Mi madre no sabe. Mi madre no sabe. Mi madre no sabe. Pero yo todo ese tiempo, todo el tiempo que he ido a investigación, lo he hecho en mi casa, en mi tiempo libre, en las noches de guardia. ¿De acuerdo? Que por suerte, como he estado once años, con un trabajo eventual que hacía ocho noches al mes, pues tenía muchas noches para investigar. A mí está haciendo, me ha dicho, oye tío, estás investigando, estás haciendo cosas que además avanza. Te digo, pues te vamos a dejar un tiempo de IPAD en tu horario de trabajo para que investigues. Hazlo por tu cuenta libre. Y si no, si te hartas, pues dejá. Si nos da igual. Si lo tenemos así en las pacientes, sacas tu correo. ¿De acuerdo? En otras herencias, en otras salidades, en el CALI, en Cataluña, en Madrid incluso, sí que se dedica tiempo para esto. Que es una manera de que los profesionales estén más satisfechos y se quieran quedar. ¿De acuerdo? Se les tiene que ofrecer participar de la vida universitaria. ¿Por qué? Porque alguien se vaya a trabajar a, no lo sé, a Tierra de Campos, a un pueblo de Tierra de Campos, a Mallorca, a ser médico de familia de Mallorca, no puede participar de la vida universitaria. Si yo he participado, si yo, a través de online, he dado clases en una universidad inglesa. Si yo puedo participar de la vida universitaria de Irlanda, un tío de Mallorca no me fastidia, es que no puede participar de la universidad de Valladolid. Pero el problema, tenemos que intentar ser imaginativos sobre las cosas que permitan que la gente pueda ir a trabajar a sitios donde no tenemos ahora mismo gente que quiera ir, sin que por ello, sea una muerte profesional. y eso no es dinero, al menos no es dinero en la nómina. Es ser imaginativo, es tener voluntad de que la sanidad pública vaya funcionando mejor. Las plantillas orgánicas, ¿sabéis lo que es? No sé si sabéis lo que es una plantilla orgánica, si no os lo cuento rápidamente. Es el número máximo de profesionales con plaza fija, de profesionales todos, médicos, enfermería, celadores, que puede tener el número de profesionales con plaza fija que puede haber en un determinado servicio o centro de salud. Por ejemplo, para entenderlo, el centro de salud de Laguna de Duero, la plantilla orgánica es de 15 médicos de familia y 4 pediatras. Por eso no se puede poner más de 15 pediatras, en teoría, es algo que se pongan por encima de plantilla, que eso es una cosa que a Hacienda no le suele gustar. Pero la realidad es que todos los centros hospitalarios tienen todos los servicios de una plantilla orgánica y una plantilla en B. A la derecha le encanta los pases en B. Un montón de gente eventual. Yo mismo he estado 11 años y mis compañeros de urgencias de pediatría con un contrato de guardias haciendo el mismo trabajo en la misma urgencia durante 11 años consecutivos. Hace que pasarnos en interés. Sabemos que a partir de 2 años habría que hacer fijo. No se hace. Nosotros hemos ido aquí por vínculos familiares, personales, con el pueblo, con nuestros familiares, con nuestras familias, y al final te impiden irte a otro sitio. Pero hay compañeros en el camino y han dicho, bueno, yo si no puedo aguardar esto más tiempo, y se han ido. ¿De acuerdo? Y eso no es dinero. Si esa gente le están pagando igualmente, pero reconoce, adecua el tamaño de las plantillas y fija ese personal. ¿De acuerdo? El otro día yo debatía con un amigo, un chico de laguna, y me decía, vale, mira tío, me gusta tu programa. ¿Lo he leído? Y me gusta tu programa. Dice, ahí va la parte de sanidad y a ver si me gusta lo que contáis. ¿Pero cómo vais a pagar eso? Es una gran pregunta, ¿no? Todos prometemos y cómo vais a pagar. Y yo le decía, a ver, bien, se puede pagar. Para empezar una cosa. La sanidad, no es que pueda, es que debe ser deficitario. Y en Castilla y León, más, con las características de nuestra población. En la sanidad, debe perder dinero. Se tendrá que hablar en otro sitio. Pero sanidad, educación, debe perder dinero. ¿Vale? Esa premisa la tenemos que tener básica. Y quien diga lo contrario, no quiere una buena asistencia sanitaria. Pero no podemos pensar en ahorrar dinero. Lo cual no significa que no se pueda gestionar bien. Que es muy distinto. Para empezar, el presupuesto tiene que comentar. El presupuesto tiene que ser, como mínimo, el 7,5 del PIB. Por cierto, me ha encantado. Hay una comparativa de programas en el norte de Castilla, si la queréis ver. Y el programa del PP y Ciudadanos ponían lo mismo. Y yo digo una cosa. A mí, puedes no creer. Puedes decir, oye, mientras aquí diciendo que vas a poner el 7,5 del PIB, claro, cuando gobiernes, a ver si lo haces. Y podemos dudar. Yo sé que yo no prometo algo que no creas que podemos hacer. Pero podemos dudar. Pero ostias, el que lleva 35 años gobernando y no lo ha hecho, ese no podemos dudar. Ese no lo va a hacer. Entonces, no, 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 el 8,5. Y si la base del sistema, lo que vertebra la sanidad, es la atención primaria, se tiene que destinar dinero a atención primaria. Y ese dinero no puede ser menos del 25% del gasto sanitario. Si lo dan, el PP, pone en su programa, el 25% del dinero va a ir a atención primaria. El año, el presupuesto que más dinero se ha destinado a atención primaria fue el último, con Ciudadanos, y fue del 16%. Como Verónica Casado, es una mujer muy cuca, metió dentro el gasto farmacéutico para que aparentara el 20%, pero el 15%, efectivo, era el 16%. Ahora prometen el 25%. Y vuelvo a decir lo mismo, a mí podéis creerme o no, pero a quien no lo ha hecho antes, por Dios que lo creáis, que ya ha demostrado que no lo va a hacer. Pero aparte de aumentar el presupuesto, que eso es lo fácil, hay que asesinar mejor. ¿Sabéis cuánto se gasta el año en privatizar servicios? No lo sabéis. Ni yo. ¿Vale? Porque la cacareada transparencia de la junta es hasta que conviene que no sea tan transparente. ¿Vale? Enseñamos lo que queremos enseñar. Pero bueno, ahora todo el mundo ha sabido que sí, que se han dado 7 millones de euros para 3 empresas para hacernos test antígenos. Test antígenos que valían 2,5. Que los ponía la junta. Que enfermería que no había que poner la la ha puesto a la junta. Que las ambulancias, los furgonetas que ponían las empresas eran tan cutres, los que hicimos la una, lo sabéis, ni ventilación, que al final ha habido vacaciones en espacios que han seguido los municipios. Total, que solo han tenido que pagar al técnico. Entonces, 7 millones de euros para algo que todo lo demás lo ha pagado la junta. Con ese dinero se podría haber pagado, bueno, como mismo, unos aumentos de plantilla interesantes en centros. que no se hacen falta. Pero es que además, si tú buscas un poco más y sabes que a Ambo Ibérica se llevan las contratos de transporte de emergencias, miras y resulta que en 2016, si me gusta la rápida, se licitó el transporte de emergencias por un valor de más de 100 millones de euros. 100 millones de euros para Ambo Ibérica. ¿Vale? Por el transporte de Burgos y de Valladolid. 100 millones. Ese dinero da parte de muchas cosas. ¿Vale? Pero es que encima, bueno, quien ha usado la Ambo Ibérica sabe cómo está. Saben que hay, y eso los propios sindicatos y los propios técnicos se lo dicen, saben que hay ambulancias que el calor directamente no funciona, va con una jaula de cerveza en la ambulancia para que suban los enfermos. Ambo Ibérica ha comprado ambulancias que se habían desechado por exceso de kilómetros de otras comunidades. Ambo Ibérica, cuando hay que pasar la inspección, equipa la ambulancia, pasa a la inspección y luego ya lo vuelve a quitar todo. O sea, lo hace. Puedes hablar con los técnicos. Técnicos, que vuelvo a decir, se les exige una articulación y se les paga como simples conductores. Solamente esto ya diría esto. Esto es para plantearse si merece la pena esta privatización. Pero es que además, tú coges el pliego de contratación y te dice cuántas ambulancias tiene que haber en Valladolid, cuántas hace 24 horas, cuántas de 12 y cuántas de 8. Y dices, bueno, voy a coger la calculadora que tampoco me ha hecho buena cosa tanto. Echas cuentas y dices, bueno, pues me salen en torno a 240, 250 horas al día. Dependiendo un poco si es fin de semana o diario. Y entonces te quieres a un técnico que te pase el cuadrante. Y yo lo he hecho. Pero en redes sociales mías está haciendo lo que quiero decir. Coge el cuadrante y te voy a sumar las ambulancias que había en el día. Y dices, por ejemplo, el día de enero. De ese aspecto. ¿Sumas? ¡Joder! Si me salen 540. ¿Y las 600 horas que faltan? ¿Ah? No lo sé. ¿Supo que se lanza en enero? ¡500! Pues chico. Pues me siguen cuando las 300. Pues hombre, si tienes 100 millones de euros y el 300 horas de cada día te los estás quedando. Pero es que luego tú vas al boletín oficial a las portas de Castilla y León del 3 de enero de 2018 como tiene la curiosidad y ahí hay un listado de matrículas de vehículos que a un bibérica cede a SACIL y que son para uso de SACIL y sólo de SACIL. Pero luego entras en internet buscas una foto de los encierros de Cuella que son muy divertidos a quien le gustan los toros y yo dices esto pero dices ¡Joder! Aquí hay un angular. Si miras la matrícula te están. Pero si está desde el listado. ¿No sabías que SACIL se dedicaba a los preventivos a las fases patronales? Buscas en otras fases patronales y te encuentras otras volanterías de SACIL. ¿Qué tanto? Mira. O sea que son 100 millones me haces 500 de 800 horas y además el equipo que tienes que usar sólo para SACIL lo deterioras utilizándolo en otras cuestiones por las que también cobras. Oye, no está mal. Pues hombre, si yo quiero esas privatizaciones y las recupero para el sistema público seguro que el presupuesto se me equilibra un poquito más para hacer lo que quiero hacer. Y esa es la de transporte en emergencias. Pero privatizada está la limpieza. Privatizada está la cocina. Privatizarse al parking seguro que alguno tiene que ir y ha tenido que aflojar por ir a urgencias o por estar ahí. Y no es barato. ¿Vale? Privatizadas hay muchas cosas. No hay un hospital entero privatizado en Burgos. Mira tú si estamos perdiendo dinero los que saben gestionar. No los locos de la izquierda que es que no sabemos cuestionar dinero. Pues mira por donde se te está escapando es dinero. Pero luego además es importante que sepas de lo que hablas. Porque al final aquí somos parece que siempre la derecha pone a la gente más formada. Y yo una cosa que siempre discuto y Ismael me ha podido ir muchas veces a decir. Tenemos la idea de que esto es un plan malévolo para acabar con la sanidad pública con un señor que está en un descanso aparezando un gato malvado. Y no. Cuando estás dentro te das cuenta que lo que hay es una cadena fantástica de auténticos idiotas e incompetentes. Y os lo digo porque yo me he reunido con muchos. Hay gente que cuando tú le explicas esto tú ves que la mirada está vacía. No te has entendido nada. Son idiotas. Entonces el problema es que cuando alguien es idiota y alguien no ha usado la sanidad pública en su puñetera vida no sabe que esto es su problema. ¿Vale? Entonces voy a contar un par de cosas que yo haría. Porque yo le uso la sanidad pública porque yo no vengo de la familia con dobles apellidos y guiones y porque yo soy médico y me actualizo y leo. Porque al final no se trata de inventar se trata de copiar. Yo la carrera estudié con una amiga de aquí de Laguna Cristina Cardiólogo cogí unos apuntes fantásticos yo cogí unos apuntes horribles. Fijaros yo no cojo apuntes. Me pasé toda la carrera fotocopiando esos apuntes. Oye me fue bien. No necesité a inventar. Lo que está bien hecho lo cojo para mí. Y esa filosofía la mantengo para siempre. Entonces yo por ejemplo sé que en Euskadi en Euskadi a la derecha cuando Bengoa era consejer de sanidad diseñó un programa de atención al paciente crónico. Un programa por el cual personal mayormente de enfermería pero también de especialidades tenía grupos de pacientes crónicos a su cargo con los que hace un seguimiento mucho más cercano tratando de anticiparse a sus necesidades. Los resultados del programa que hoy se mantiene que se aquí cambió la consejería es que los pacientes crónicos mejoraron sus indicadores en salud la satisfacción fue altísima pero es que además se redujeron de manera significativa las atenciones en urgencias de esos pacientes y los intereses hospitalarios. Es decir los pacientes estaban mejor y se gastaba mucho menos dinero con sus pacientes. Ese es el programa que hay que hacer. Es el programa hay que incorporarlo porque es invertir para ahorrar y sobre todo invertir para beneficio del paciente. Y sigo hablando de lo que yo conozco. ¿Vale? En pediatría vemos 30 ahora con el cambio con la arturilíes y más vemos en torno a 30.000 urgencias que salen. En pediatría del río Ortega ingresamos en torno a un 3% de los pacientes. Es decir hay unos 900.000 ingresos de niños en el río Ortega al año. ¿Vale? Aproximadamente 40% de sus ingresos son fundamentalmente pacientes con bronquitis que ingresan para aerosoles o para auxíger pero que están bien que no necesitan no son pacientes de cuidados intensivos son niños que se digan aerosoles cada equis tiempo. O pacientes con infecciones a los que hay que poner antibiótico intravenoso durante unos cuantos días. ¿Vale? Esos son el 40% de esos mil ingresos. Hablo en pediatría pero lo que voy a contar es lo extrapolable a los como también lo podéis imaginar. En Cataluña hay un programa piloto en los últimos 2-3 años en los que se creó un equipo de profesionales médicos y enfermeros que a ese tipo de pacientes les dejaban en casa e iban a casa a atenderlos. Iban a casa una o dos veces al día a poner los aerosoles o los antibióticos pero al final son pacientes que están estables que no necesitan otro cuidado que ese. De manera que no interesaban. Simplemente el médico y la enfermería iban a su casa. Bueno, ese proyecto que lleva atendido parece entregarse pacientes no solamente la satisfacción del paciente ha aumentado como podéis imaginar quien no preferiría estar en su casa cuidado por su familia y con la asistencia médica necesaria a estar en un hospital. O sea, es bueno para los pacientes pero es que ha reducido los ingresos hospitalarios una barbaridad porque de ese grupo que estaban atendidos ni el 3% tuvo que acabar ingresando en el hospital. Eso es ahorrar y eso es lo que hace cuando los profesionales que tienen una visión centrada en el paciente se dedican a diseñar las políticas. Entonces, ¿cómo vamos a ahorrar en sanidad? Así, haciendo políticas que sean buenas para los pacientes y eficaces y eficientes para el sistema y recuperando lo que estamos privatizando y regalando a amigos de quienes estamos regalando. Y no os cuento mucho más. Bueno, también los fondos europeos. Estamos en fondos europeos y estamos a punto de perderlos porque somos hipólicos. Porque estamos en una campaña electoral que no ha pedido nadie en lugar de estar haciendo las peticiones de fondos europeos. Porque los fondos europeos son finalistas. no podemos decir, oiga, déjenmelos aquí que ya veo que los uso. No, no. Hay que presentar nuestro proyecto y decir, no, yo voy a usarlo en esto, en esto y en esto. Ah, perfecto, aquí lo tengo, gástelo. El centro de salud de Magdalena. El centro de salud de la cisterna. La ampliación del nuestro. La adecuación del centro de salud de centros de seguridad de edificias. Los aceleradores lineales en hospitales de otras provincias. Medios centros de los comarciales que hagan que seamos estacidos trazaneros. Todo eso se podría pagar con fondos europeos. Si se hiciera el trabajo que tendríamos que estar haciendo ahora, en lugar de irnos a unas elecciones que hemos convocado porque nos venía bien, porque las cuentas no salían. Lo que pasa es que a la gente ya no nos sale. Algunos se están arrepintiendo de haber convocado. Y no quiero contar mucho más. Eh... Quiero deciros una cosa. Eh... Este amigo que me preguntaba me preguntaba cómo íbamos a pagar la sanidad y me decía muchas gracias. Me decía tío, es que he leído tu programa y joder, me gusta y te votaría. y votaría a María pero... pero es que no me gusta, no quiero votar a Pablo. Me decía, hostia, tío, primero, no votes a Pablo, vota a María. Porque si tú no votas, María se va a quedar fuera. Y María, yo que voy a trabajar con ella, iba a ser una procuradora excelente. Pero es que, por favor, si una cosa que tenemos de izquierda es que tenemos muchísimos matices. Pero muchos matices. Por lo tanto, aquí estamos gente que si nos ponemos a decir cómo creemos que debe ser de izquierda nos salen 27 opciones diferentes. Y no somos ni 27 personas, oiga. pero creo que todos tenemos claro que no podemos, no podemos, directamente no podemos. Hay gente en esta sala que directamente no podría vivir a cuatro años de un gobierno con los fascistas declarados y con los fascistas disimulados que hemos tenido también durante estos años. Entonces, por favor. Si usted llama a Pablo, me parece perfecto. Si no os parece que María tampoco, no, mira, es que yo hay matices que no encontraría, que creo que vayamos a otro candidato. Lo que queráis. Pero por favor, por favor, tenemos que votar todos juntos. Y cuando tengamos cuatro años de política progresista, entramos a discutir todos los matices. Y entramos a discutir si tenemos que enfocarlo más desde un punto de vista si la socialdemocracia, o el comunismo, o el trotskismo, o el stalinismo, son mejores opciones. Pero primero, vamos a ganar estas puñeteras elecciones. Vamos a cambiar, por Dios. Vamos a echar a Mañuelto, al PP, vamos a frenar a Vox, y después, en esos cuatro años, debatimos todo lo que queráis a ver cuál es la mejor opción de candidato. Pero por favor, vamos a mejorar la vida de los castellanos y lioneses, y los castellanos y lioneses, y luego debatimos todo lo demás. De verdad, os lo pido, por favor, yo sé que ni ni matices, yo sé que probablemente nunca nos pondríamos de acuerdo en eso, pero estamos de acuerdo todos de que no podemos seguir como Añuelto, y que no podemos permitir que Vox dirija la vida de los castellanos y las castellanos, porque es peligroso. y ya está, chicos, porque si hay alguien que tiene que hacer preguntas, pues, ahí estamos. Bueno, pues, bueno, sí, bueno, nada, voy a terminar, voy a terminar diciendo así, voy a terminar diciendo que todos estos problemas nos ha contado Clara, todos estos casos que nos ha contado Robert, todo esto, minerado por todo lo que estamos viviendo desde hace cinco años, claro. El problema de la derecha, como bien lo han contado, es que ven la gestión sanitaria como si fueran empresas, ¿vale? Casi todo lo ven como si fuera una empresa. Siempre dicen, no, es que esto no es rentable. Hablan de que no es rentable algo como si no fueran unos gestores de servicios públicos, sino que fueran los gestores de una empresa. ¿Vale? Entonces, hay que acabar con las gestiones privadas de los servicios públicos, como en el hospital de Burgos, que lo ha comentado Roberto ahora mismo. Hay que acabar con las privatizaciones de los servicios adyacentes. No, la sanidad es pública, pero como bien ha contado Roberto, ni la cocina de los hospitales, ni la limpieza, ni las ambulancias. O sea, vamos a ver, si queremos que un servicio sea público, todo ello tiene que ser público. Y encima, para más simple, tenemos la oportunidad de que todos esos cambios nos los pague Europa. Y las estamos desaprovechando en esto. En unas elecciones adelantadas, en revés, para que no salgan, para que las elecciones sean antes de que salgan todos estos casos de corrupción en los que está implícito el PP. ¿Vale? Manuel Construido, que está inundado en Salamanca, el PP. Entonces, ¿a qué vamos? a los intereses de las personas o a los intereses de unos pocos que estamos gobernando y que creemos que las instituciones son nuestras? ¿Por qué lo que creemos? Que son suyas. ¿Eh? Hace poco han estado aquí en Laguna prometiendo un centro de salud nuevo. Hostia, es que se me cae, es que se me cae, se les tenía que caer la cara de vergüenza. Es que a mí me da vergüenza que era oírles prometer un centro cívico nuevo, un centro de salud nuevo aquí. Hostia, si llevas 35 años, llevas 20 llegándonoslo. No me jodas, que llegaron a poner una primera piedra. Hostia, y vienes a prometerlo ahora. Si es que se les tenía que caer la cara de vergüenza. En fin, que vamos a abrir debate y vamos a ver si a todo esto que hemos contado podéis añadir algo o preguntarnos algo o sugerir alguna modificación o algo nuevo. Jesús, empieza tú, que has tenido la palabra. No, yo, más que nada, es para corregirnos un pequeño matiz. La cocina todavía, todavía no está privatizada. La, 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 la de, si hacemos, no, la del personal, la del público, sí. O sea, la restauración de fuera, sí, la cocina de los pacientes, no. Dicho, dicho lo cual, dicho lo cual, y, después de escucharos, yo saco la conclusión de que aquí lo que dice es la política del cuanto peor, mejor. Entonces, eh, dicho lo cual, eh, no quiere decir que de aquí a, no sé, un año, dos años, incluso antes, pues, evidentemente la cocina va a acabar siendo privatizada. porque, bueno, las condiciones en las que están, pues, eh, indican todo eso. Cuando yo empecé residente, la limpieza era, estaba, era pública. La limpieza. Con el tema del apartamento, si recordáis, si os acordáis, yo recuerdo, incluso, de haber recogido firmas en el, cuando se hacían el cambio en, en la, en la, en la, en la zona de Sal, eh, yo recuerdo haber estado recogiendo firmas, para que ese, el apartamento del río Orteba, no fuera, eh, como ha acabado siendo. Si os acordáis, había, había, había al frente del hospital, un solar, magnífico, incluso, el cierre, con todos los marches, y todas las charcas, que servía para aparcar. Que es, cual fue la política, claro, pues vamos a vallar, habría, con el torneo del solar, lo vamos a vallar, y vais a pasar por caja, veráis o no veráis. Bueno. Paso yo por caja, hay un número de clases limitadas, y el que llega allá después, o se va a buscar aparcamiento por el McDonald's, o pagamos, los propios trabajadores, tiene un enlace a decir, hay menos plazo para trabajadores, y los trabajadores que van a entrar acá, por las mañanas. O sea, lo que está claro, es que la, eh, una vez que se ha metido la cuña, porque se empieza metiendo la cuña, pues por aparcamiento, por la limpieza, por los servicios auxiliares, por la vencería, etcétera, etcétera, se va metiendo la cuña de la privatización por ahí, y una vez que metes la cuña, luego solo tienes que ir a añadir un poco de agua, que la madera se va, se va expandiendo y la cuña, pues, y acabamos. ¿Cuál es el origen de todo esto? A mí me han comentado, que cuando se estaban negociando las, las transferencias de sanidad, e incluso la, no, no, no recuerdo ni todo, lo que estaba entonces en el gobierno central, me imagino que sería, no recuerdo. Pero bueno, yo sé que cuando, a la hora de, o sea, si es que somos, como dicen los centrales, qué triste de pedir, pues es que, éramos tontos hasta para pedir, cuando había que pedir unas transferencias. gente que estaba negociando, el dinero con el trisón al que había que transferir, a las comunidades autónomas, le decían a los gobernantes entonces, de aquí, le decían, oye, ¿cómo podéis tampoco para esto? ¿Por qué no podéis más? Y los otros, los de aquí, pues, bueno, es que, pues, yo creo que con esto teníamos bastante, pues, no, es que eres misero hasta para pedir, cuando te dejábamos perdiendo para la mano. O porque no se quiere trabajar. O porque, vamos a ver, igual que te tiene un consejero de agricultura, que es que manda cojones, un consejero de agricultura, que yo no sé si es agricultor o no, pero que un consejero de agricultura, te venga aquí a prometer un centro de salud, hombre, te lo prometa Robert, pues vale, pues es un médico y sabe de qué, de toda la historia. Pero que el consejero de agricultura, pues mucha vez a la lista que sea, te venga aquí a, a, a ofrecer el centro de salud. Yo te lo prometería, porque un centro de salud nuevo, no es lo que necesitamos. Necesitaremos ampliar el que tenemos, un mejor el que tenemos. Guau, guau, es que me da igual. Pero es que, es la imagen, es que ya no cuidan ni la imagen, un consejero de agricultura, te venga, me puedes venir, a, a ofrecer una macrografa, si quieres. Bueno, en el hospital. Hay una cosa, en la que hacemos un ciudadano, tenemos la culpa, y tenemos un grupo de nuestra izquierda, vale. Tenemos una titulitis, muy jodida para nuestros vingentes. Parece que cuando, el que tenga el título universitario más elevado, es mejor candidato que otro. Y cuando te sale un cañamero, que es un hombre del campo, es como, no, no, este no, porque este es un ignorante. Y lo que pasa, y yo lo veo en mi carrera, es que, bueno, los determinantes sociales existen. Es mucho más probable que una carrera universitaria superior, llegue a ella, alguien, que proceda de una familia determinada, adinerada. Yo he tenido suerte, mi madre es empleada doméstica, mi padre era operador de Renault, me cogí el acceso, a base de vengas y de currón de la carrera, me cogí el acceso social. Pero eso no sucede siempre. Yo mi carrera, he compartido carreras con muchísimos más hijos de médicos, y nietos de médicos, que hijos de paseros. Y eso es así. Entonces, la realidad, cuando tú quieres que lo que tengas en tu clase dirigente sean médicos, sean abogados, sean licenciados superiores, estás seleccionando a gente que probablemente no usó los mismos servicios que tú en su puta vida. Con lo cual, ya no es que tengan una idea malvada de, vamos a acabar con esto, es que ni siquiera saben que eso hace falta. Es que ni siquiera sucede. Yo a veces encuentro en mi trabajo con compañeros que sin maldad alguna, ni siquiera entienden las cuestiones sociales que les pasa a algunos pacientes. Ni siquiera entienden que para algunos pacientes, perdón, es que me desvío, pero es una historia que a mí me parece muy significativa, ¿vale? Ya sabéis que hay visitadores médicos que vienen cada dos por tres a vendernos la última mía, que el último producto. Entonces hay una crema para hacer una crema antibiótica. ¿Vale? Siempre usamos una crema que es muy barata. Y han sacado una nueva que es mejor y vale 15 veces más. Si vale 2 euros, está vale 30. Entonces, te vienen, te cuentan la película y hay gente que la recena. Entonces, aquí hay un chaval con una uña infectada, con Cristo portado ahí. Y Isabel, su pediatra, le había puesto esa crema. Entonces, me cuenta el chaval, que era un chico de 10 años, más bruto que un araba. Y me dice que va a estar jugando al fútbol. Hostia tío, mejor que coño haces jugando al fútbol con la uña como la tienes. Y su madre le rime. ¿De verdad? Te lo he dicho. Y le dice el niño a su madre, bueno, tú no digas nada, que hay uno más o la crema que te mandó el médico. Y viene la madre, y digo, ¿eh? No le has dado la crema que te mandó el médico. Claro, al final, ¿cómo va a curarse? Por eso estás en urgencias. Me dice ya, es que vale 30 euros y no la he podido comprar. Porque es que no tengo 30 euros este mes ya. Era a finales de mes, es que no lo he podido comprar. Eso, la pediatra, o el pediatra, no sé quién era, que le puso la crema, para él o para ella, es inconcebible que alguien no pueda pagar 30 euros por una crema. Porque 30 euros, los gastos saliendo a comer. Entonces, si yo elijo dirigentes, que nunca han tenido problema de pagar por una crema antibiótica 30 euros en vez de 3, lo que va a suceder, es que no se dan cuenta, que es un problema para ti, tener que pagar 8 euros cuando llevas a tu mujer a Arcercias. Porque ellos no van a pisar ese centro. Van a ir a otro, van a ir al campo grande. Entonces, la culpa también es nuestra cuando nos sale, y nos molesta que uno sea kiosquero, o que el otro sea lo que sea, porque le hicimos gente que tenga formación. Bueno, pues a lo mejor tener esa formación hace que no entienda los problemas. Y esa titulitis, en la que hacemos cada, incluso la propia izquierda, es la que nos lleva a esto muchas veces. Y tener en cuenta también, hablando de los dineros, yo creo que lo que está en juego también en estos próximos años, es una cantidad de dinero ingente. De lo cual, los primeros que se han dado cuenta del dinero que es el que va a salir, que va a circular aquí a unos años con los sistemas de la sanidad, son las compañías de seguros, las compañías de, si veis, nos están martiriendo todos los días, que han metido por televisión, por radio, por tierra, mar y aire, de hospitales, de seguros, de todo esto. Seguros médicos en general, hospitales privados a componentes, en fin. Se está calculando que, estamos hablando de la cantidad de unos 88.000 millones de euros, de aquí a unos años. Y ese es un hueso, que las privadas yo creo que ya han enganchado, y no lo van a soltar. Con lo cual... No lo van a soltar si les dejamos. Ese es el problema. Una vez, es que les vamos a... No lo van a soltar. Ya, ya. Mucho. Si la gente supiera, todos modos, lo que hay en la privada, no te lo levantarían, eh. Porque... Yo me acuerdo, mi propio primo me sepado, y su mujer, y me estuvieron un tiempo sin hablar, porque fueron a parir al camporal, y yo te acción, por Dios. No vayas. Porque, si sale algo mal, no te van a entender. Te van a mandar corriendo al río Ortega, y es ese tipo que pierdes. Y, si la gente viera las cosas que yo he visto, y que el secreto médico no me permite contar, ni la ética, pero si la gente viera lo que ya he visto, los seguros médicos iban a la mierda. Porque, de verdad, no sabéis... Esa medida privada... Quiero decir, si es esa medida privada en otros países, en Estados Unidos, es cojonuda. La puede pagar, claro. Es cojonuda. Pero la de aquí, la de aquí, se parece más a un sacamuelas del lejano oeste, que a la América, a la sanidad, eh. Si la gente supiera lo que hay dentro, de verdad, no había publicidad que pudieran paliar eso. Bueno, porque la mayor parte de las cosas que se han privatizado en este país, son cosas que requieren muy poca inversión. Quiero decir, ¿qué es lo que requiere inversión? Montar un hospital requiere inversión. Porque hacer funcionar la cocina de un hospital no. El caso, yo creo, límite son los servicios de atención a las personas, las personas de una tercera edad. O sea, una empresa que lleva los servicios de atención a una tercera edad, de la edad, qué infraestructura necesita, qué tecnología necesita, qué base técnica necesita. Saber hacer una hoja Excel. Es todo lo que hace. Los servicios de limpieza, hombre, pues una pulidora, supongo que será de suelo, será así la herramienta más cara que hace falta para mantener un servicio de limpieza. Por lo tanto, las operaciones realmente rentables son esas, porque la inversión en capital fijo es prácticamente cero. Es decir, que yo puedo entender que en este momento sea muy difícil volver a hacer público todo el sistema eléctrico. Me dicen, bueno, comprar todas las centrales, las redes, no sé qué, pues, que pueda ser mucho dinero. Claro, lo que me sigue pareciendo inexplicable es que esté privatizado la mayor parte de los servicios de atención a las personas de la tercera edad en medio país, en su lugar de edad. Esto tiene que explicarlo. Tiene una explicación muy fácil. ¿Vale? Mira, vamos a poner un ejemplo muy claro de privatización. El servicio a domicilio en Castellón. Privatizado. Está todo privatizado. ¿Vale? Pero todos los gastos de ese servicio los paga la Junta de Castellón. ¿Vale? ¿Qué hace? Paga a una empresa aquí en Laguna. El servicio a domicilio de aquí en Laguna. O sea, la Junta de Castellón paga y una empresa se dedica a mandar a sus trabajadores a hacer ese servicio. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esos trabajadores están cobrando la mitad de lo que deberían. ¿Vale? Porque son profesionales de cuidados que deberían de cobrar X, lo que sea. ¿Eh? Pero entre lo que pagaríamos a esos profesionales y lo que paga la Junta hay un tanto por ciento que se lleva a la empresa. Esa empresa... Esto es de lógica. Hay una empresa privada que tiene unos proyectivos, unos jefes, unos inversores que se llevan el 40% de lo que paga la Junta. El otro 60% para los trabajadores. Hombre, estás tirando el dinero. Estás tirando el dinero por no gestionarlo. Bueno... Gestiónalo. Gestiónalo tú. Y no tienes que pagar a esa empresa. Gestiónalo tú. Paga decentemente a esos trabajadores y trabajadoras. Hay casi todas. Trabajadores y trabajadoras en este caso. Casi todas. Pero bueno. Trabajadores y trabajadoras. Págalos decentemente. ¿Eh? Y darán ese servicio y te ahorrarás ese 40% o un 30% o un 10% para la gestión. Bueno. Pero gestiónalo tú. Pues eso es lo que ocurre. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué tiramos el... o tiran los dirigentes el dinero? Pues hombre. No hace falta ser un listo para pensar. ¿Por qué? Porque es un servicio automático. 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 Porque es un grupo norte, etcétera. En realidad no se lo explican. Pero... Quiero decir que... digamos dentro del modelo capitalista. Para explicar el beneficio empresarial. Es decir que... El beneficio empresarial supone un riesgo. Porque tú montas una fábrica. La fábrica puede funcionar o no. Eh... Puedes tener pérdidas. Claro. Ese tipo de servicios. Como los servicios de atención, por ejemplo. O como el servicio a hacer funcionar la función a la necesidad. Es que es imposible que tengan pérdidas. No hay ninguna inversión fija. No hay... Tú no tienes que comprar una fábrica. Hacer los terrenos y... Comprar los terrenos y construirla. Que... Que... Los servicios, por ejemplo. Eso. De atención a la tercera edad. O sea. Lo que necesitan es una oficinita con un ordenador. Y alguien que haga una tabla este. Para ver que... A quien le toca ir a cada sitio. Eh... No. Pero incluso construyendo. El 70% de las... De las residencias mayores en la ciudad. El 70% son privados. Está claro que a esa gente no le ha importado invertir en esas... En esas... A las empresas privadas no le ha importado invertir. ¿Por qué? Porque da dinero. Si da dinero, eh... Lo lógico es que no se privatice. Que sean servicios, eh... Básicos que tiene que llevar la administración. Desde la junta se llevan esos servicios y se invierte en esas empresas. Perdón. En esos edificios. ¿Vale? Y luego se da servicio. Puede perder. Pero si una empresa privada pierde... ¿Qué va a hacer? Empeorar el servicio de nuestros mayores. Quitar personal para no perder. Algo que no haría la administración. Eh... Por eso la importancia de cobrar impuestos. Es que... Es muy bonito decir... Voy a quitar el que impuesto. El de sucesiones. Ya joder. He bajado los impuestos. Pues que se les llena la boca con bajar impuestos. Si no hay que bajar impuestos. Lo que hay que hacer es no quitar solo a los más ricos. Quito el impuesto de sucesiones que quien lo paga. Todos aquellos que tienen una lencia de más de un millón de euros. Desde luego yo no lo voy a tener. No lo voy a tener. Eh... Y creo que los que estamos aquí, ninguno. Vamos a ver. Y... ¿Bajar impuestos es quitar ese impuesto? Oye, no me jodas. Con perdón. Eh... Lo que pasa que claro, yo estoy trabajando para los míos. Que son los ricos. Y son los empresarios. Que... Me... Me dan a lo que me den. No lo sé. Eh... Pues claro. No estoy trabajando por el bien común. ¿Vale? Pero lo que no puede ser es que el 70% de la residencia de mayores de que hacieron estén privatizadas. ¿Pero qué significa una empresa privada? Que lo único que busca es ganar dinero. Pues no lo vemos. ¿Vale? Pues no lo vemos. Votamos a los mismos. Y aquí siguen 35 años. ¿Vale? Yo intento convencer desde mi... Desde mi punto de vista, claro. Pero... Cada uno tiene que... Que pensar por sí mismo y votar en conciencia, claro. Al final yo lo único que nos tengo. No sé. ¿Alguna cosa más? No arreglamos el mundo. Lo vamos a intentar. Muchas gracias a todos por venir. Y... La política... La hacemos aquí. Pero también la hacéis ahí. Muy importante. Entonces, por favor, quedad una semana. Hablad con los que cuentan alrededor. Convenced. Y... Cada voto suma. Y cada voto es un voto para poder cambiar algo de verdad. Si el día 13, al final, por la noche, hay una mayoría que sume pero que exista en Castilla y León. Bueno, pues van a ser cuatro años distintos. Y si dentro de cuatro años, de lo que os he contado hoy, no lo hemos cumplido, o no lo he cumplido, o quien esté no lo ha cumplido, me decís, oye Robert, echa la mierda. No me lo vuelvas a contar. Y no me lo vuelvas a contar. Y no me lo vuelvas a contar. Pero ganan unos cuatro años para demostrarlo. Y otros han tenido 35 para demostrar lo que no han hecho. Le daremos 35, no solo 4. Con 4 me conformo. Tampoco pido más. Pero entre otras cosas porque si dentro de cuatro yo no digo la verdad, me voy yo. Porque yo no puedo prometer otras cosas más que ser sincero. Yo lo que estoy contando y lo que va en el programa, yo estoy convencido de que se puede hacer. Y si no, no lo pongo o no lo suscribo. Entonces, si en cuatro años no se ha hecho lo que decimos que vamos a hacer, no es que no me vaya a decir el voto, es que yo no lo voy a pedir. Yo me voy a mi casa. Así os lo digo. Pero, por favor, convenced a la gente. Porque es muy importante. Los jugamos muchísimo. Muchísimo más lo que la gente se está pensando. Votame, Román. Votame. 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 Bueno, nada. Muchas gracias.